Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma, que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma y que no puedo estar sin ti. Dulzura en tus ojos, que siento que me escuchas llorar, te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más, mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad, cuando encuentras el amor. Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma, que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma y que no puedo estar sin ti. Tú eres el amor de mi vida. Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma, que te admira, que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma y que no puedo estar sin ti. Tú eres el amor de mi vida. La, 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 la. La, 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 la